No, ningún movimiento extraño hasta ahora. Estuvo caminando, se detuvo en el kiosco, compró caramelos, mandó unos mensajitos y volvió a caminar. ¿A dónde irá? No sé. Pará. Pará que se está deteniendo en una esquina. ¿Qué estará haciendo? No sé, esperando a alguien, tal vez. ¿Será su abogado? ¿Ves algo más? No sé, debe ser algo importante porque se arregla el pelo y todo. Ay, me encantaría saber cómo termina, pero me tengo que encontrar con mi novio. Bueno, me contás después, ¿sí? Ahí lo veo. Chau, chau. Bueno, bueno, después hablamos entonces. Hoy descubrimos la verdad sobre Cario López. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé.